Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Les invitamos para que nos acompañen en este video a crear una estrategia que a continuación les voy a mostrar. En este sistema de trading vamos a poder operar solamente a la alza. Solamente esperar que nos dé una señal y esperar que haya unas indicaciones para nosotros simplemente operar en un mercado alcista. Así que vamos a estar operando en compra a la alza y yo les enseñaré cómo. Primero que todo, yo quiero que visualicen esta gráfica y la línea morada que está aquí abajo. La flecha morada, perdón. Ustedes pueden ver la flecha morada un momentico. Aquí volvemos a encontrar la morada. Que solo la flecha morada nos da una señal de operar a la alza. No vamos a estar operando a la baja, solo a la alza con este sistema de trading y con estos tres indicadores porque para esta estrategia vamos a necesitar de tres indicadores. Vamos a ir aquí a la carpeta para mostrarles los indicadores que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un indicador que se llama macro, un indicador que se llama arro profesional y otro indicador que se llama gatillero. Así que tendremos tres indicadores para instalarlos y montar nuestra estrategia de trading para los mercados de fores en plataformas de MetaTrader 4. Podría usted también tomar señales si está operando en fores, mercado de fores en otras plataformas o en otras páginas. Usted simplemente a través de aquí de MetaTrader 4 podía recibir una señal para operar digamos en binarias, para operar digamos en Robofores o otras plataformas que estén allí, todas las divisas de fores para que usted pueda tomar una señal desde aquí. ¿Vale? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos operar con esta estrategia? Muy simple, simplemente esperamos una señal, como aquí la vemos, vamos a ponerla más grande, simplemente aquí nos da la señal de lo que es una flecha alcista con el indicador arro profesional. Luego nosotros entraríamos con otro indicador que se llama no repain, que es una flecha mediana blanca. Aquí lo tenemos, no repain, una flecha mediana blanca. Entonces la forma de operar es simplemente cuando nos aparezca la flecha morada, vamos a esperar la flecha blanca. Una vez nos confirme con la flecha blanca, significa que el mercado tendrá una tendencia alcista. Una vez que tenga una tendencia alcista, nosotros vamos a entrar con una operativa. Ahora, la flecha pequeñita, esta flecha que está aquí morada, vamos a cambiarla, bueno, podemos cambiarla a cualquier color, un color más clarito. Aquí está, vamos a colocarla, bueno, vamos a colocarla al mismo color blanca. Listo, ya la tenemos. La flecha más pequeñita significa el profi. Así que esto, el profi es donde nosotros cerramos las operativas que hemos montado. En este caso, tenemos un inicio de operativas aquí con esta flecha y vamos a estar cerrando todas las operativas que nosotros hagamos aquí. Vamos a estarla cerrando aquí. De esa forma, nosotros solamente estaríamos operando a la alza. Vale. Una vez sale una flecha en contra, vamos a esperar la flecha que sale a favor de la tendencia. Esto sería en este otro punto. Aquí iniciaríamos nosotros a tomar posiciones y esperar que nuevamente nos salga el profi para cerrar todas las operativas. Otra forma de operar es que cada persona tiene su propio profi. Y cada vez que empiece a retroceder, se pueden cerrar las operativas. Eso es cuestión de cada persona. Bien, esta estrategia solo es para operar a la alza, no a la baja. Así que si usted está interesado, en la descripción de este video está nuestro contacto. Ahora, también en la descripción del video para los que les guste operar con robots, también hay unos links donde usted puede hacer ese curso. Vale, seguimos aquí. Aquí en este punto, tenemos ahora una señal bajista. Ahora esperaremos la señal morada para volver a operar a la alza. Eso es todo de cómo funciona esta estrategia. Así que aquí tenemos la gráfica, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos una señal y aquí tenemos la blanca. Y aquí nosotros iniciaríamos una operativa. Estaríamos cerrando cuando la EMA empiece, cuando dé la vuelta. Cuando dé la vuelta hacia arriba, nosotros empezaríamos a operar nuevamente. Y así sucesivamente, estaríamos cerrando por aquí cuando nos da la señal del prójimo. Y así sucesivamente, podríamos tomar toda la tendencia. Yo espero que ustedes hayan entendido cómo esto es que se opera con esta estrategia. Aquí la tenemos de esta forma, para que ustedes puedan ver la gráfica. Y al ver ustedes la gráfica, ustedes se van a dar de cuenta. Esta sirve para todas las temporalidades, para diario. Miren esta señal de diario para inversionistas. Simplemente es esperar la azul y empezar a tomar posiciones a la alta. Tenemos aquí a una hora. En una hora, tenemos aquí una señal que apenas aparece. Ahora, aquí no vamos a entrar cuando nos apareció esta señal. Vamos a esperar que nos aparezca la señal del gatillero, que sería esta flecha mediana. Cuando nos aparezca una flecha mediana, por aquí... Por aquí podría aparecer, o por aquí, o más arriba, o por aquí, nos aparecería la flecha del filtro, en donde nos da la señal de que ya podemos empezar a invertir. Aquí nos salió el profit de un cierre de todas estas operaciones, pero esta estrategia no la recomiendo a la baja. Esta estrategia es rentable y nos podría dar todas las ganancias en todas las operaciones que nosotros hagamos, siempre y cuando sigamos la regla de esta estrategia, que es operar a la alza. ¿Me entienden? O operar a la alza. Así que una vez que nos salga la flecha grande, simplemente vamos a esperar el gatillero, esta flecha blanca, que es más grande que el profit, que es la pequeñita. Entonces nos sale por aquí. Aquí estamos en este momento esperando la flecha. Cuando nos salga, que ya el mercado tome una decisión alcista, o haya un volumen a la alza, y empiecen los trades institucionales a subir el mercado, entonces nosotros entramos. De lo contrario, no vamos a entrar. Vamos a esperar esta flecha que nos salga por aquí, a la alza, para empezar a tomar nuestras posiciones en un mercado supuestamente alcista. De esa forma nosotros operamos. Eso sería lo mismo que sucedió acá. Aquí sucedió y nosotros vamos a estar esperando esta flechita, y aquí nosotros empezamos a operar, a cerrar aquí con esta señal de cierre, y volvemos a entrar aquí, y así sucesivamente. Aquí cerramos y aquí volvemos a entrar sucesivamente. Esa es la forma como se opera con esta estrategia. Les voy a enseñar a crear esta estrategia. Para crear esta estrategia, en su Meta Trader 4, simplemente deben de tener cuatro indicadores. El indicador, este, arro profesional, el indicador macro, y el indicador no repaí. Suficiente con esos indicadores. Bueno, una vez que ustedes copien esos indicadores, y lo peguen aquí en esta carpeta de su Meta Trader 4, su MQL4, indicadores, lo van a pegar acá. Listo, lo pegamos ahí. Una vez que lo peguen aquí, entonces, vamos primero, a sacar este indicador. Abrimos acá, y vamos a sacar primero el indicador super macro. Le damos doble clic, y aquí se nos va a abrir. Luego, lo vamos a configurar, de esta manera. en colores, lo vamos a dejar así como está acá. Y aquí, copien viene esto, este, ¿qué? Si quieren, pueden sacar un pantallazo, para que ustedes puedan, este, este, ¿qué? Puedan, aquí está el sonido, le damos a quitar el sonido, no me gusta con sonido, con alertas. Listo, lo vamos a dejar así, tal y como está acá, este indicador. Indicador 5 arriba, 0, 26, después del 26, le colocamos 5. Acá cuando, cuando por primera vez, nos sale 8, pero lo vamos a dejar en 5. Así que, copien esta, esta configuración, para que lo configuren, y le dan a aceptar, y ya. Luego, vamos con el indicador, arro profesional, que es la flecha grande. Lo tenemos aquí, lo abrimos, ahora lo vamos a configurar, de la siguiente manera. Vamos a buscar la flecha por aquí, que esté un poquito más grande, para configurar, el arro profesional. Vamos a ver, si es este, a, espera un momentito. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Las flechas grandes, vamos a configurar, vamos a configurar, para las flechas grandes, vamos a configurar, esta flecha, de la siguiente manera. Acá en la parte de arriba, del arro profesional, le vamos a colocar 100. No le vamos a mover nada, y aquí le quitamos los sonidos, simplemente yo le quito los, los, las alertas, porque no me gustan. Simplemente, lo vamos a dejar así, por defecto, solo que en la parte de arriba, le vamos a dejar en 100. Esa es la configuración, del arro profesional. Ahora, nos vamos aquí a colores, y lo vamos a colocar, amarillo y azul, y a 5, número 5. Aquí a 5, y le damos a aceptar, y nos va a salir esto. Aquí están las flechas, que tenemos, el arro profesional, aquí lo tenemos, la flecha morada, y aquí tenemos, la flecha amarilla. Vale, ahora vamos a instalar, nos falta el último indicador, vamos a instalar, el no repaint. El no repaint, es un indicador, que, no repinta, simplemente, lo necesitamos, para, que, nos dé la, confirmación, de la tendencia, y es una tendencia bajista, una tendencia trista. En este punto, nos da, nos da un inicio, de que, que entremos aquí, que cerremos aquí, que entremos nuevamente aquí, que cerremos aquí. Pero como yo les digo, ustedes pueden, probar este indicador, en una cuenta demo. no la vayan a hacer en un batesting, porque no les va a funcionar, este, en el batesting, la mayoría no, no funciona muy bien. Es mejor esperarse un momentico, y por lo menos una semana, poder, tomar prácticas, en una cuenta demo. Se recomienda, que quienes obtengan, esta estrategia, es mejor, que, por lo menos dos meses, tomen prácticas, en una cuenta demo, para que ustedes aprendan, a manejar esta estrategia, este indicador. A pesar de que, es una estrategia, muy sencilla, para novatos, para principiantes, este es mejor, que primero practiquen, por lo menos, cuatro horas diarias, durante dos meses, y luego así, puedan invertir. Vamos a instalar, la flecha, pequeña. Otra vez, nos vamos aquí, y vamos a buscar, donde dice, no repaid. Aquí, le damos doble clic, nos va a salir esto. Vamos a configurar, de la siguiente manera. Aquí en los colores, le vamos a poner, solo blanco, arriba, y en dos, para que sea una flecha mediana, para distinguirla, entre la flecha pequeñita, y la flecha grande. Ya configuramos, el arro profesional, que es una flecha grande. Ahora vamos a configurar, este otro indicador, no repaid, que es una flecha mediana. La colocamos a dos, que es mediana. Luego nos vamos acá, y lo vamos a dejar, tal y como está aquí. 28, 18, 8, 3, 1, y 100. Y aquí el color, las dos de arriba, blanco. Y le vamos a dar, aceptar. Y nos va a quedar así, de esta manera. Así nos va a quedar. Nos faltaría, la flecha pequeñita, que es el, el profi. Para instalar el profi, nos vamos aquí nuevamente, nos dice arro profesional, y le damos aquí. Nos va a salir esto. Luego lo vamos a configurar, de la siguiente manera. Vamos aquí a dejarlo a uno, en colores, lo dejamos a uno, y blanco, para que sea igualito, como está aquí. Aquí nos vamos, y le vamos a dar aquí arriba, este arro profesional, es otra flecha diferente. La vamos a colocar, o sea, con el mismo indicador, simplemente que usted, vuelves a pinchar, y vuelve a dar otra configuración, para que aparezca la otra flecha. Ahora aquí, vamos a colocarle, 30, aquí en 5, 2, yo quiero que usted, copien esta configuración, para el arro profesional, para el profi. 30, 2, 3, 2, 2, 2, 2, y 2. Aquí aparece 15, le ponemos 2, aquí aparece 10, le ponemos 2, aquí aparece 7, le ponemos 2, aquí aparece 5, y le ponemos 2. Vale, y le damos, aquí cuando ya le coloquemos los colores, le damos a aceptar, y nos va a aparecer, esta flechita ya pequeñita, para solamente, cuando aparezca esa flecha, es señal de cierre de operativa. en este caso, nos salió la flecha azul, es una señal, de una posible tendencia al cista, luego nos aparece aquí, luego nos aparece aquí, el gatillero, o sea, el indicador no repaint, nos aparece, diciendo que podemos entrar, en una operativa, aquí en este punto, luego aquí empezamos, cada vez que, las velas estén por debajo, de la ema amarilla, es una señal de operativa, la alza, vamos a colocar un momentico, gráfico, en primer plano, para que aparezcan las velas, ajá, vamos a irnos ahora si para acá, para enseñarles muy bien, por aquí abajo estaba la flecha, ya listo, aquí está la flecha mediana, en donde ya nos filtró, junto con este profit, y con la señal de señal al cista, aquí, nos filtró, y aquí ya nos da la entrada, de aquí a aquí, ya podemos entrar en una operativa, luego nosotros entramos, en estas tres velas, entramos, y, cada vez que el mercado, entre por debajo de la ema, y empiece a subir, nosotros podíamos entrar, podíamos entrar por aquí, por acá, por acá, siempre y cuando esté por debajo, de esta ema amarilla, vamos a estar entrando, y cerramos cuando aparezca la flechita del profe, o cerramos cuando, cuando ya la ema esté dándose la vuelta en contra, cerramos la operativa por aquí, luego cuando esté, aquí se vaya a favor, la ema de la vuelta hacia arriba, se de la vuelta, nosotros empezamos a entrar nuevamente, aquí estaríamos cerrando, y cerramos, y abrimos nuevamente aquí, hasta que nos aparezca, la flecha amarilla, que es el cambio de tendencia, o nos aparezca la flechita del profe, y cerramos la operativa, sería importante, que usted probara esta estrategia, así que, en la descripción del video, está, en la descripción del video, está nuestro correo electrónico, para que se comuniquen con nosotros, si nosotros seguimos hacia atrás, vamos a ver, para que ustedes analicen el gráfico, como aquí, sale otra vez nuevamente, la flecha azul, y empieza a darnos, una serie de entradas a la alza, porque simplemente, vamos a operar, es solo a la alza, tendremos si que esperar, una semana, o un día, o medio día, porque hay que esperar, que primero aparezca esta flecha, azul, y luego la blanca, para nosotros emprender, lo que se llama, una operativa, tendencia alcista, aquí volvió, y aquí volvió a aparecer la blanca, empezamos a operar, debajo de la Ema amarilla, debajo siempre, y cuando esté por encima, pues simplemente, cerramos estas operativas, aquí esperamos que retroceda, aquí hay dos señales, una de profi, y otra de la flecha, la flecha, y aquí empezamos nosotros a tomar, luego aquí empezamos a tomar, y luego acá tomamos, y así sucesivamente, lo mismo sucede aquí, aquí volvió a dar la señal, de una tendencia alcista, o de una serie de operaciones, a la alza, aquí otra vez aparece, la morada, y nos da la señal blanca, que es el filtro, que es donde, nos da una señal, que ya podemos operar a la alza, así que, espero que ustedes, hayan entendido, cómo funciona, esta estrategia, y ya les enseñé, cómo usted puede crear, esta estrategia, porque algunos usuarios, me dijeron, no, usted no nos ha enseñado, a crear esta estrategia, y no entendimos, cómo fue que usted nos dijo, que no nos sale la figura, no nos sale la flecha, bueno, aquí ya pueden ustedes, retroceder este video, verlo varias veces, ponerle la configuración, para que ustedes puedan, instalar esta estrategia, y hacer una prueba, en una cuenta demo, y después invertir, vale, espero que les haya servido, y muy contento, de poderle servir a ustedes, y que ustedes también, sean rentables, muy buenas noches, y muy buenas tardes, para todos.